No quiero que me llegue al escandero No quiero ir en su gano a baladeros Hoy no se confunda, pero no soy un caer No quiero que me llegue al escandero No quiero ir en su gano a baladeros Hoy no se confunda, pero no soy un caer No quiero ir en su gano a baladeros No quiero ir en su gano a baladeros Hoy no se confunda, pero no soy un caer No quiero ir en su gano a baladeros No quiero ir en su gano a baladeros No quiero ir en su gano a baladeros Hoy no se confunda, pero no soy un caer No quiero ir en su gano a baladeros Después de dos de horas, me rígase la buena Yo fui a pelear en la casa de mi vecina Y yo sonido de mi casa y yo bajaba la escalera y me dijo Llévame a bailar la noche de esta señora Bajaba a hacer cuenta Pero me gustaba que yo no llegaba a hacer Vi a tu país a vacilar Si quiero que me pongas el trono yo voy a lanzar Tú me diste de paso, no te tengo que pagar Y yo le dije, usted se confunde, usted se llora Y usted se va a la que yo Quiero que yo no llegué Yo quiero que yo no llegué a la escalera Yo quiero que yo no llegué a la escalera Oiga, no se lo cura Pero yo no llegué a la escalera Yo quiero que yo no llegué a la escalera Yo quiero que yo no llegué a la escalera Yo no llegué a la escalera Yo quiero que yo no llegué a la escalera